¿Cómo se transforma en el programa? ¿Cómo se transforma en el programa? Primero respondes que interesa que es como para que, porque es claro que después va a salir impreso. ¿Cuántos puntos? 1 Romero y 6 es más importante pero no es lo que me gusta se lo anota aquí por 1 6 es más por eso 1 es más 1 es menos más importante ah carajo entonces 1 es menos por el menos importante la estructura 4 pero la siguiente pregunta es ¿está usted de acuerdo con el reconocimiento de los derechos de las páginas homosexuales? es algo inedicable es algo inedicable esto es un proceso a nivel mundial de reconocer pues primero los tres géneros de hacer una especie de que son que son que también son y estoy de acuerdo nosotros somos muy amplios muy liberales en él no tenemos ninguna objeción ¿está de acuerdo con la legalización de la droga? con su es decir estoy de acuerdo pero con muchos es decir como diría con muchos controles con muchas reglamentaciones ¿o sea que se está de acuerdo con la penalización de la dosis mínimas? sí, estoy de acuerdo la penalización no 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 o sea sí con la legalización sí con la legalización sin legalización y menos la mínima nosotros lo habíamos avanzado en la dosis mínimas a los 28 gramos que ya le dio recopil después y ya fue atrás cuando llegaron con sus posiciones radicales Uribe y ya que se está de acuerdo la verdad bueno ¿está de acuerdo con el proceso de paz? totalmente bueno evalúe de 1 a 10 siendo 1 es menor y 10 es mayor a los 100 personas de 1 a 10 es gobernador del Estado 1 a 10 pongamos la media 5 es decir donde alcance a pasar 6 pongámosle 6 sí, 6 el alcalde de Valladolid 3 el presidente Juan Manuel Santos 4 y Gustavo V el alcalde de Valladolid atendiéndose estoy de acuerdo con su llegada es decir una vez bueno calificado pero el manejo que le ha dado ha sido duro el manejo político bueno porque con la movilización de masa con todo eso es duro con la parte administrativa o sea es que la izquierda tiene mucho problema de manejo de administración no maneja bien la corrupción entonces de todas maneras le pongo un 6 6 y Álvaro Uribe Vélez Álvaro Uribe Vélez Álvaro Uribe Vélez Álvaro Uribe Vélez vamos a ponerle un 7 un 7 a pesar de que no nos gusta su estilo mafioso de tal manera si estuvimos de acuerdo con que apretó por lo menos sirvió para radicalizar la derecha y la izquierda entonces ¿qué religión profesa usted? católico el tamaño del César el departamento del César puede ser equivalente a lo de estos países México Israel Panamá o Israel Israel los habitantes están demasiado pequeños Israel Panamá Israel la población del César casi cercana al millón de habitantes está entre 9 y 50 y el millón al menos el primer producto del departamento del departamento ¿sabes? simplemente el carbón ¿qué porcentaje de exportación? ¿qué porcentaje? pero a nivel nacional o a nivel nacional frente a la Guajira ¿qué porcentaje? carajo pero es decir ¿qué porcentaje es del departamento? dentro del producto de exportación no por ahí un 95% 95% 98% si así es porque aquí la siguiente pregunta es ¿cuál es el segundo producto? ¿cuál es el segundo ah no si correcto es el producto es la carga el canal ¿cuál es el canal? 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 un privado muy interesado en hacer la unión público-privada que es factor fundamental para el desarrollo porque ¿quién es la cual ministra? no es la ministra ministra sí la ministra la no sé el apellido es Bayuna es Bayuna pero no recuerda el apellido se me hace falta no es la Carvajal no no es la Carvajal de la Nera tampoco recuerdo que no es es Caleña pero no no recuerdo es Bayuna pero no recuerdo ahora es tan difícil yo cuando estaba niño me sabían los nombres de ese entonces de los 13 ministros que estaban y si había un cambio hoy en día de Bayuna me acuerdo de Elisa Rarle que es el ministro de Agricultura que lo he hecho muy mal me acuerdo del ministro del interior la ministra del transporte por el enfrentamiento que tiene con el gobernador pero de resto uno por ejemplo el desarrollo no me acuerdo obvio hoy en día no hoy en día los ministros son unos unos tapones todos bueno ¿cuál es la función de un representante tiene como ocho funciones principales? la más importante es legislar hacer leyes tiene funciones constitucionales también como constituyente que es hacer reformas la constitución tiene funciones judiciales cuando busca a los 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 tiene función electoral cuando elige al coronador con el senador de la república cuando elige al director del ruido en fin tiene funciones tiene funciones hasta las que más utilizan los procesales las de honores las de las de hacer leyes de honores tiene función judicial cuando investiga alto funcionario tiene tiene que otra función le puede aprobar el presupuesto y el plan de desarrollo de la nación si esas son las normales tiene otras especiales pero ¿quién hace las leyes? las leyes hace el Congreso de la república y la sanción ¿quién la sanció? el presidente de la república ¿cuántos debates debe pasar? normalmente cuatro debates correcto ¿y qué? comisión plenaria cámara la última pregunta ¿qué es una ley marco? la ley marco es la que sirve de cuadro de la cual se van a entender otras leyes correcto es una 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 ley amplia por ejemplo la ley marco la ley territorial de organización territorial es una una ley marco la ley de ya vino esa ley la ley de propuesto la ley era la ley pero la ley marco una una ley cual que sirve la donación y la ley correcta eso la ley la ley la ley la ley